¡Fanaticada Hípica, muy buenos días y bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park! Hoy, domingo 25 de febrero de este año 2024. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes por aquí por la pantalla de Hípica TV. Estamos listos para llevarles la información para esta tarde en Maryland Jockey Club. Vamos a ver las condiciones del clima ahí en la pantalla de Hípica TV. Ahí tienen la temperatura, 67 grados Fahrenheit, 19 grados centígrados. La pista de arena está firme y no hay grama, mi querido director. No hay grama hasta la primavera. No grama, no grama hasta la primavera en Laurel Park. Vamos a corregir ahí el gráfico. No grama, ahí está. Muchas gracias a nuestro querido director. 34 grados Fahrenheit, 1 grado centígrado. Bueno, está haciendo mucho frío en Maryland Jockey Club. Ahí tienen los pronósticos del día desde la primera y hasta la novena del programa de esta tarde en Laurel Park. Vamos a ver el ticket para el Early Pick 5 ahora en la pantalla de Hípica TV por 72 dólares. Dos dobles líneas, cuarta, seis y siete. Y en la quinta, el tres y el seis. Vamos a arrancar rápidamente con el pronóstico de las no válidas de esta tarde. Esta primera del programa, un claiming por 10 mil dólares. Llego a de cuatro y más años, 1.700 metros en tierra. Y vamos a abrir con el siete, Looking for Water. La pupila de Hamilton Smith con Jevian Toledo. De super turno, viene de arribar tercera a 10 cuerpos. En este lote tiene mucho que buscar. El dos, Always Forward con José Gregorio Torrealba. Otra igual que en su penúltima arribó tercera en la milla. Ella tiene un cuarto, hace cuatro carreras atrás en este tiro de 1.400 metros que la acredita mucho. Es mi segunda marca. Y el seis, Dry Humor con Jorge Hernández. Es mi tercera marca. La velocidad de la carrera intentará ganar de punta a punta. 7.26 en la primera. Vamos a la segunda del programa de esta tarde en Laurel Park. Un claiming por 10 mil dólares, 1.100 metros para esta yegua de cuatro y más años. Vamos a abrir con el cuatro, Baby Sox con Gian Alvelo. Esta pupila de Rodolfo Sánchez Salomón. Viene de ganar galopando en terminante demostración. En su última carrera en 71 segundos y cuatro quintos para 1.200 metros. Un buen veller de 68 puntos. Primera marca. Sus enemigas. El siete, Devil Space is in Gold con Alexander Kripín que también ganó muy bien en su última. Y el seis, Sansa Ariel con Raúl Mena que le descarga cuatro libras. Así que 4.76 en la segunda. Vamos a la tercera de esta tarde en Laurel Park. Esta prueba es un mailing por 20 mil dólares. Caballos trezañeros, 1.100 metros en la pista principal o de tierra. Me agrada el número dos, Bucking Dreamer con Ángel Cruz. Es mi primera marca. Un caballo que en su penúltima perdió a pescueso en este mismo tiro de 1.100 metros. Se perdió en 66 segundos, dos quintos. El cinco, I had enough con Xavier Pérez, su principal enemigo. Está de super turno. Tremendo segundo en su última carrera. Y el cuatro, Bayton Admiral con Jaron Barbosa. Otro que arribó segundo pero en el hipódromo de Charlestown. Tiene mucha oportunidad. Dos, cinco, cuatro en la tercera. Llegamos al Rainbow Six. Vamos a la cuarta de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Ahí tienen el ticket por 80 dólares con dos líneas. En la séptima, el tres. Y en la novena, el uno. Ese ticket por 80 dólares. Vamos a comentarles esta cuarta del programa. Un optional claiming por 20 mil dólares. Lleguas de cuatro y más años. 1.700 metros en tierra. Hay dos retiradas. Corren cinco yeguas. Pero la carrera es muy pareja a pesar de que corren cinco. Vamos a abrir con Joya del Sur. La favorita, la pupila de Anthony Ferrior. Corre con seis libras más. Una yegua que la reclamó Anthony Ferrior en su última competencia. La corre el jinete Boca Chica. Es mi primera marca. El siete True Blue Pearl con José Gregorio Terrealba. Viene de ganar en Penn National galopando en terminante demostración. Puede repetir su victoria anterior. Ella tiene tres victorias en este tiro de 1.700 metros. Y el dos, el Red Wine Time con Raúl Mena. Una yegua que si parte bien va a estar decidiendo por la victoria. Así que 6-7-2 en la cuarta. Vamos a la quinta del programa en Laurel Park. Comienza el Leipic Fire. Tiene el ticket por 45 dólares. El ticket por 45 dólares. Vamos a corregir ahí ese ticket, mi querido director. En la novena es el 1. Vamos a corregirlo ahí. En la novena el 1. Como fija Galatian. Ah, muchas gracias. Ahora sí. En la novena el 1. Así que en la séptima el 3 y en la novena el 1. Nuestras dos líneas para esta tarde en Maryland Yockey Club. Vamos entonces a comentarles esta quinta del programa. Claiming por 20 mil dólares para potrancas trezañeras. 1,100 metros en la pista principal o de tierra. Luce bastante through sunshine. La pupila de Anthony Ferrior que también la reclamó en su última competencia. Y montó al jinete de Boca Chica para tratar de asegurar. Tienen 29% de efectividad en victorias. Todos profesionales. El 3, el ejemplar Wait for Tomorrow con Víctor Carrasco. Es su principal enemiga. Bórrenle su última competencia. Y el 5, Tina, Tina, Tina con José Gregorio Torrealba que le descarga 5 libros. Va a correr apenas con 116 libros esta pupila de Carlos Mancilla que la reclamó en su última carrera. 6,35 en la quinta. Vamos a la sexta del programa. Esta prueba es un claiming por 40 mil dólares. Aquí comienza el AP4. Un ticket por 18 dólares. Y una base en la séptima que es el 3. Todos en la sexta del programa. No me voy a caer aquí. Una carrera muy pareja. Vamos a comentarles este claiming por 40 mil dólares. 1,200 metros para estos caballos de 4 y más años. Voy a abrir con el 2. Swifty Devil con Raúl Mena. Tremendo segundo en Acuedo en su penúltima carrera. Esa es la competencia que lo acredita para ganar a este ejemplar. El pupilo de Michael Gorham. El número 2. El 7. Tata Way con el jinete, la jineta Forrest Boy. Pupila, pupilo de Fili Capuano. Un caballo que reaparece. Tiene casi un año sin correr, 317 días, pero reaparece muy bien. Su último trabajo, mil metros en 62 segundos exactos en gran forma. Y este trainer tiene 17% de efectividad en victoria cuando sus caballos reaparecen con más de seis meses sin correr. Completo con el 4 Heldish con Jaron Barbosa. 4 libras menos para este pupilo de Kiaro Magui, que lo reclamó en su última competencia. 2,74 en la sexta. Vamos a la séptima carrera. Aquí esta prueba es un optional claiming por 62 mil dólares. 1,800 metros en la pista principal o de tierra. Corre mi fija mi línea. Se trata de Am Akutipay con Carlos Eduardo López. Pupila de Claudio González. Una yegua que está de ultra super turno. Dos segundos de manera consecutiva. Ese segundo en la milla en su penúltima carrera. Pienso que la acredita muchísimo para llevarse la victoria. Están retiradas el 2 y el 6. Yo creo que esta no puede perder hoy. Así que de fija y de línea. Esta número 3, Am Akutipay. Para mí no pierde. Y vamos a la octava del programa de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Optional claiming por 55 mil dólares. Una milla en la pista principal o de tierra. El 1, Shaft Ballet en primer término. El pupilo de Gary Capuano con Carlos Eduardo López. Un ejemplar que viene de un... Perdón. El 1 es Magic Michael. El 1 es Magic Michael. Estoy confundido con el 2. El 1 es Magic Michael. El pupilo de Jimmy Inés con Jaime Rodríguez. Un caballo que borrele su última carrera. No se la tomen en cuenta en el hipódromo de Park Racing. Regresa aquí al hipódromo de Laurel Park. Donde él tiene 5 victorias en esta distancia de la milla. En 9 oportunidades que ha corrido este tiro. Los Bellars son impresionantes. Si me apuran mucho, se los doy como fija, como línea. Vamos a acompañarlo con el 2, Shaft Ballet. El que les estaba hablando. Con Carlos Eduardo López. Ese segundo detrás del propio Magic Michael en su penúltima carrera. Lo acredita muchísimo. Es mi segunda marca. Y el 5, Oudlier. Buscando un buen dividendo con este conducido por Jadon Barbosa. Tiene velocidad. Así que 1, 2, 5 en la octava. Llegamos a la última, a la novena del programa de esta tarde. En el hipódromo de Laurel Park. Aquí corre mi fija, mi línea de cierre. Galatians. El conducido por Andrés Chávez. El pupilo de Annette Eubanks. Un ejemplar que está de ultra super turno. Su última carrera ganó galopando en terminante demostración. Y en su penúltima ganó galopando. Y en su última arribó segundo de Ace 99. Ganándose a varios de los que corren aquí. El único enemigo que tiene, si quieren asegurar, es el 5, Brass Town. Es un 1 para 1 entre estos dos caballos. Entre el 1 y el 5. Yo en el pick 4 los coloqué a los dos. Pero en el pick 6 y en el pick 5 coloqué a el 1 Galatian como fija, como línea. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para Laurel Park. No se aparten porque ya viene el pronóstico de las carreras para Goldstream Park. Por aquí, por la pantalla de IPICA TV. Gracias. Gracias.